Buenas tardes, aquí estoy con mi primo Junior, vamos a ir a pescar al río, estamos en Colorado y aquí se pesca la trucha, yo voy a pescar con mosca, él va a pescar con lubricante, hay muchos pescados aquí, entonces ya que agarramos un pescado lo vamos a cocinar también, sale. Mira que bonito está, lo vamos a devolver, tiene puntos rojos, lo agarraste con la mano, no puedo creer, que chido. ¿Cómo supiste que le mordieron? Porque yo siento cuando le jalan, y la toqué y la empecé a jalar. A ver, espérate. Sácalo para afuera. Oh, sí, esa es una mujer, ¿sí ves que tiene la boca chiquitita? Que no tiene el pico. Sí. Ese no lo podemos comer ahorita. Quítale el anzuelo. Chócala. ¿Cómo se sintió? Bien. Sí, sí vale la pena, porque tiras muchas veces y tiras muchas veces y no agarras nada, pero ya después de un rato cuando agarras algo se siente bien suave, ¿verdad? Déjate yo. Es que se tragó todo el anzuelo. A ver, enséñame el pescado. Oh, ya. O sea, nos vamos a comer este pescado simplemente porque... ¿Quiere vomitar? Hoy la familia quiere comer pescado, pero normalmente no nos acostumbramos a quedarnos los pescados, siempre los dejamos ir. Pero hoy vamos a hacer un... Trae bebés. Hoy vamos a... ¿Se siente? De verdad se le siente. Hoy vamos a agarrar pescados y a cocinarlos. Vamos a hacer un catch and cook. Entonces... Ahorita, ahorita hablamos con usted. Corta la cabeza. Y se le pade... En... 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 Y le vamos a hacer unas... Unas simples rajaditas, ¿eh? Para que se cocine más rápido. ¿Sí? Unas rajaditas. Unas rajaditas. Es ayuda para cuando lo estás cocinando para que... Eh... Eh... Música... Música... Entonces ahora le vamos a poner nuestro sanador. Para que sepa bueno, aquí, aquí, adentro, voy a ponerle sal y ajo, sal y ajo, y ajo, y ajo, ya le pusimos la mantequilla, poniendo pescados, y ajo, 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 wow, que bonito pesca, found this box, and if you guys look what's in there, it's a bunch of flies, like $400 worth of flies, like $400 worth of flies, he has one, grab the fish, grab the fish, I have it, I have it, where is it, I already saw it, get it, get it, get it, look at what we got, what is that? it's also a coffee truffle, and now we have another fish, is that or not? yes, yes, look, 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 very big, it's dark, let's put it in there, for outside, you. yes, yes, it's dis050, okay, yeah, it's not that maybe we're taking a gig of fish to Gracias por ver el video